¿Y ahora qué va a pasar? La trabajadora social aceptó que esa pareja se llevara a uno de las niñas. Perdóneme, Sor Martita, pero eso no va a ocurrir así, ¿eh? Porque yo ya tengo otra pareja lista para que adopte esas niñas. Vale más, Sor Martita. ¿A las tres, niña? A las tres. ¿Y quién es esa pareja? Somos nosotros, madre. Hola. Hola. ¿Buenas? Buenas. Mire, no creo que haya ningún problema en la adopción porque ya la trabajadora social sabe de nosotros. Así que somos los papás de Pablito y ahora queremos adoptar a las tres chamaquitas. ¿Qué no, mi amor? ¿Que sí? Y a ver, ¿sabes qué? Por mí no hay ningún inconveniente. Firmen a Kim y esas tres niñas serán sus hijas. ¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo que sí? ¿Qué es eso? ¿Qué eres mi hijita, chamaca? Y tú también. ¿Quién quiere comer? ¿Qué quiere comer? Ajá, ajá. Mi amor. ¿Qué me dejo? Hermosa. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Chieta, para acá, también! ¡Ay! De noche, chamacas. A ver, véngase con su papá. A mis brazos, chamaquita. Mire su mamá. Mire su mamá. Mire su mamá. ¿Qué me gusta? Ay, véngase para acá. Bueno, eso es todo. A partir de ahora, ustedes son los padres de esas tres adorables criaturas. Muchas gracias. De tu corazón, gracias. Le prometo que como hemos cuidado a Pablita, así cuidaremos a estas tres hermosas niñas. Eso no me cabe la menor duda. Ay, qué lindo. Su jarabe está batido. Venga. ¡Venga, baila! Taca, 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 taca. Ay, ay, ay. Taca, 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 taca. Tu tío Franco. Siempre voy a estar agradecida con el señor que nos trajo aquí a su mamá. Espere. ¿Qué pasó? ¿Y la niña? Disculpenos, señor. Pero su hermantita nos dijo que ya estaba dada en adopción. Entonces escocimos a esta niña. Bueno, más bien él nos escogió a nosotros. Ah, pero yo no los ayudé para que adoptaran este niño, sino a esa niña. Hasta le dije cómo era. Perdónenos, pero no pudimos hacer nada. Mire, la adoptó otra pareja, junto con las otras dos niñas. ¿Qué? Vaya, vaya, vaya. Hey, Fernando Escandón, nuevamente tratando de hacer una de las suyas. Padrecito, nosotros... Mi hijita, mi hijita, ustedes no se preocupen, ¿eh? Anden, chantito, chantito, que es santito y es bendito, vayan con Dios. Miren nada más qué chamacote tan guapo se van a llevar. Cuiden muy bien a ese niño. Anden, anden, vayan, por favor. Gracias, padre. Vayan con usted, me cuidan mucho. Anden, anden. ¿Qué intentabas que hiciera esa pareja? Nada. Porque el padrecito, siempre pensando mal de mí. Yo no estaba haciendo nada malo, solo les informé dónde quedaba el orfanatorio. Y discúlpeme, pero tengo cosas que hacer. Padre, padre, ¿a dónde vas? No sé a qué se me vaya a secar. ¡Qué hermosas, nenas! ¡Mijitos! ¡Qué locura! ¿Cómo estás, mijito? Los felicito. Acaban de hacer una gran obra de caridad, mijos. Oiga, padre, lo hicimos con mucho cariño. Lo hicimos por Sofía y por Juan. No podíamos permitir que se llevaran a ninguna de las niñas. Entonces, nosotros ya nos encariñamos con ellas. Y, pues, mientras ellos se encontentan, a ver qué pasa. ¿No? Ya Dios dirá, mi hijita. Sí, ya Dios dirá. Mira qué hermosa. Vale más un buen amor que mil costales... No, 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 no Gracias.